Recuerdo que agarré una movilidad, me vine, me paré atrás y ya ellos están tocando aquí. Averigüe dónde ensayaban, ensayaban aquí en Santa Cruz, en Miraflores, y les pregunté que quería integrar el grupo. Bueno, me hicieron una prueba, me aceptaron, hablé con Polo Campos, que era el director, entrevistó, conversamos, expliqué parte de la vivencia que había tenido musicalmente y bueno, me dijo, sí, bienvenido y quédate. Chivolo me miraba los zambitos, hacía chonados, todo. Más de Polo, Polo, pero yo era todo blanquito. ¿Tú ya escuchó? Sí, me enseñan. Me parece. ¿Sabés qué, Chon? Un poco le decía. A ver, me enseñan. Digan a Arí. Arí, me están diciendo sí. Ahí está, ¿ves? Ahí está, Mario. Gustavo. Esa vez fue que fuiste con Polo, ¿no? Claro, no. Qué diferente, qué diferente que era Lucía de la Cruz. Ah, distinta, pues en ese tiempo. Estaba joven. Veinte años, André ya tenía tres años, más o menos. Sí, André ya tenía más o menos tres años. ¿Qué tiempo entonces estamos hablando? ¿Veintinueve años? Veintinueve, no, no, veintisí, veintiocho años. La música en Willy es transportarse a un mundo, a oxigenarse nuevamente, a renovarse, a escapar de la rutina, a descargar el estrés. Cada vez que él está muy estresado, agarra sus audífonos y se los pone y se aísla de todo el mundo y esa es su manera, ¿no? Antes era con la música, cuando había, venía mucho estrés y él salía a tocar y venía contento porque es lo que le gusta, es una pasión que le gusta. Le gusta mucho escuchar música de todos los géneros. Aquí cuando me presenté en el Canal 7, me vivía criollo. Esto fue con la señora Teresa Palomino, ya estaba integrando el grupo de baile de ella. Wow, Canal 7. Y en el programa Gicera también, porque el grupo Contigo Perú. Claro. Tal vez si me hubiera dedicado, como le digo a mi esposa, tal vez si me hubiera dedicado a la música, también me hubiera hecho muchas cosas, ¿no? Ya, digamos, en el sentido netamente musical, sin la carrera, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero como llevo las dos cosas paralelas hasta el momento, las trato de llevar. Jueves, viernes y sábados tocaba. Los jueves regresaba, tocaba hasta las 2, los viernes hasta las 3 y los sábados hasta las 4 de la mañana. Y al día siguiente él venía, o sea, venía en la madrugada a descansar y ellas estaban bebés, ¿no? Hacían bulla, entonces la descansada no era tan normal y de ahí se tenía que levantar a trabajar. La canción criolla Halloween, que yo tenía mis hijas, siempre las vestía y salíamos con ellas y él nunca compartía con nosotros esos momentos porque él estaba tocando, pues, 31 de octubre de la canción criolla. Ya era así todavía. No, nos veía de un lado a otro, entonces llega un momento en que yo ya le dije, oye, ya, pues, no, las chicas están más grandes, ya no están pequeñitas donde uno disfruta todo eso, entonces fue uno de los motivos por los que empezó a alejarse de la música también. Bueno, en realidad, la música viene, el arte, parece que hace las venas de la familia, porque está trascendido, tengo familiares que también son músicos, me gusta mucho el arte, bailarines, entonces por ahí va la vena artística y eso ha salido también a mis hijas. Dos que bailan y la menor también, le gusta mucho cantar, le gusta mucho, todo lo relacionado con arte, siempre ha sido así. La señora Pilar es de... El hijo de Laura León 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 Arbolito y de manzano, cuya rama planté yo, cuya rama planté yo. Él ha crecido en ese entorno de música en vivo, los tíos tocando, nosotros, nuestros padres, nuestras madres. Y aparte él ha nacido con una cualidad obviamente especial. Le sospecho que él ha nacido con una de las cualidades con las que nació Raúl, porque tiene un oído bien especial, es superior a lo que él hizo, la música del pueblo, la supo interpretar en la guitarra de una manera tan elevada que no hay prejuicios en la gente cuando le escuchan. Porque usted escucha música del guay, así de pueblo, la gente tiene prejuicios, dicen, pero cuando le escuchaban a él, yo decía, no, pero esto es una cosa elevada, dicen, no, esto es... Y cuando estaba en Ayacucho, estaba escuchando un cuento de terror que me contaba la muchacha. Cuando yo era profesor en un colegio en San Juan, yo decía, estudiante universitario, estos son inéditos, ¿no? Es cuando me despedí en mi escuela primaria en Huamanga. Una primera enamorada en Lima, una morenita en el Rima. Como 400 personas, 500 personas. Es el grupo que yo tengo ahí, pues, mira. Estas son mujeres. Y de la mitad para atrás son varones. Acá está mi nombre. Y de la mitad para atrás son. Y de la mitad para atrás son solo. Señal. Esta guitarra con buenas cuerdas, buenos planijeros, buena madera. Cambia toda la guitarra. Puente nuevo. Cambia de todo. Cambia de todo. Ya vamos. Recomendamos. Una secuencia corta, carnaval, pues. Ya. 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 Y usted. Ya. Dos, tres. ¡Viva! 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 Yo sentiré de nuevo florecer Y tras las largas noches sin tu amor Venderá el amanecer Pero si tú recuerdas como soy Si acaso te imaginas como estoy Quizás un día de estos como hoy Decidas regresar a mi querer Mis versos que te esperan como ayer Yo sentiré de nuevo florecer Y tras las largas noches sin tu amor Venderá el amanecer